Dale, vamos Vamos ¿Está bien la soda? No, no, estiralo un poquito Ahí está, vale Ahí está Apenas, apenas Listo De trompa No, porque se le puso la tabla así ¿Cómo se le puso? Se le puso así Me pasó muy bien, eh Sí, bárbaro, ahora sí Siempre para adelante Ya tengo la...